Tengo hierro y quiero más, oigo un ruido ahí detrás, ¿qué? Solo medio corazón y hay lava en todo el lugar, quiero salir ya de aquí, mi pico roto y sin función, me asusta un ruido a donde voy, a un lado u otro he de elegir, en las sombras los escuchas pero tú ni mirarás, ¡qué bien! Lo presiento y sé que hay un gran creeper detrás, ¡ay Dios! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, ve a dormir estará bien, ¡no mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer, zombies te van a comer, ¡no mines más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás, tres lanas y maderas, ¡no mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir, tira el pico y a dormir, ¡no mines más! 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 No es el nether, pero hay lava y como no, ¡ahí te caes! ¿Ves el brillo de sus ojos? Significa que fallaste, ¡qué mal! Pierdes todo, estás desnudo, ¡es el fin! ¡Ragequick! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, ve a dormir estará bien, ¡no mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer, zombies te van a comer, ¡no mines más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás, tres lanas y maderas, ¡no mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir, tira el pico y a dormir, ¡no mines más! 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, ve a dormir estará bien, ¡no mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer, zombies te van a comer, ¡no mines más! Sé que me lo agradecerás, haz la cama y lo verás, tres lanas y maderas, ¡no mines más! ¿Cuántas veces lo he de decir, tira el pico y a dormir, ¡no mines más! No mines más! ¡Trios Play! ¡Axfemix! ¡Especial 100.000! ¡Chua! Si este mi canal te divierte, polluelo, no dudarás en volver, si mis vídeos miras y ríes, te juro que por ti lo lograré, todos mis pollos se vienen, al ritmo de esto que les mueve, hago vídeos y se entretienen, polluelos, te quiero, te quiero, me quiere a mí, todos mis pollos se vienen, al ritmo de esto que les mueve, hago vídeos y se entretienen, mis vídeos mejoro, mejoro y mejoro solo pa' ti. Ya somos 100.000 en esta fiesta, la fiesta no para, apenas comienza, si vienes, te encanta, un nuevo gameplay, la 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 la, Mike y Timba, Troll y Mayo, me gusta, sí, Razor Víctor y Esparta, me gusta, sí, los compas no mienten, nos gusta mi gente, y eso se puede notar, free. Los vídeos grabamos, el esfuerzo al máximo, aunque hay muchos días que buah, somos 100.000 pollitos, 100.000 pollitos somos, somos 100.000 pollitos, ay, ay, que bien, un, dos, ay, ay, que bien. De risa en risa, lo que buscamos, Youtube es grande pero a todos os amamos, estoy seguro si nos encontramos, y como pollos y contentos celebramos, que seguimos subiendo aquí. Quiero ser más de 100.000, bailando para arriba, sí, pollitos os quiero, yo os quiero, solo pa' mi, que seguimos subiendo aquí, quiero ser más de 100.000, bailando para arriba, sí, pollitos os quiero, yo os quiero, solo pa' mi. Somos 100.000 pollitos, 100.000 pollitos somos, somos 100.000 pollitos, ay, ay, que bien, un, dos, ay, ay, que bien. Somos 100.000 pollitos, ay, que bien, un, dos, ay, que bien. Play. Conectas con el servidor. Listo para dar lo mejor tu valor. Join. Y la partida a comenzar. Sabes que la quieres ganar. No hay vuelta atrás. Ante un riesgo de estarás. Es muy hardcore. Tu vida no regenerará. Es ultra hardcore. Ultra hardcore. Empieza a itar a un bosque. Busca carne en un estanque. Pilla cuero. Es importante como el oro y el diamante. Entra a cueva y mina perro. Hace un pico con el hierro. Ya sabes cómo se hace. Esto es UHC. Esto es UHC. Esto es UHC. No. Nada es ya como era antes. Tú y el oro sois amantes. Pones tres. Ves. Ves. Borbes de Xper brillantes. Solo espero que te encantes. Nivel tres. Rola en instantes. Todo por buscar más diamantes. Es muy hardcore. Zombies, creepers y otros mutantes. Ultra hardcore. Ultra hardcore. Cuidado no lo arruines. Cuidado no lo arruines. Si hay arañas más no mines. O esqueletos en ramines. Y que en lava no termines. Quiero que en el me des reines. Obten fuerza en pociones. Y termina el TVE. Esto es UHC. 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 UHC. Esto es UHC. Esto es UHC. 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 Hey, ven aquí. Ven acércate al jugar. Aún es tarde para empezar una aventura nueva. Haz que este mundo sea una diversión. Y sonrí es algo real, no es una ficción. Calvando trepan, empezando aventuras. Ven, levántate. El tiempo se nos hace desde este momento hasta este mismo instante. Mi corazón siempre ha sido tuyo. Al jugar y brincar, sin problemas, sin emoción. La corriente en mi alma pierde su control. Mas si estás junto a mi, crece un mundo público y sienta una vibración en mi corazón. A mí me gusta jugar para crear porque siento que yo te traslado hacia mundos nuevos. Ven y disfruta conmigo el fervor. Con tu sola sonrisa me haces muy feliz. Y para mí, ¿quién busca una chista de ilusión? Tan solo con lo que se piensa tu creación. Y desde ese momento hasta este mismo instante, mi corazón mira divertido. Al reír y jugar, surge un lapso de emoción. La corriente en mi alma pierde su control. Mas si estás junto a mi, crece un mundo público y siento una vibración en mi corazón. Con tu sola sonrisa me haces muy feliz. Con tu piel sin Llegó lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Despierto en mi casa, no entiendo qué pasa Tal vez he encogido, me siento perdido No sé cómo fue, tampoco el porqué, pero es lo que hay Soy Pikachu, soy Pikachu, soy Pikachu, soy Pikachu, soy Pikachu, no sé cómo fue, tampoco el porqué, pero es lo que hay Soy Pikachu, soy Pikachu, dominar el cielo, también el infierno, porque es lo que hay Soy Pikachu, no sé cómo fue, porque es lo que hay Seré el más fuerte, allá donde vaya, que nadie me trate, como una cobaya, aun siendo muy peque, si pasas la raya, me vuelvo un exe, aun quieres batalla. Soy Pikachu Mai, soy Pikachu Mai, no sé cómo fue, tampoco el porqué, pero es lo que hay, soy Pikachu Mai, dominar el cielo, también el infierno, porque es lo que hay, soy Pikachu Mai. Soy Pikachu, Pikachu Приgue, Bitcoin 3-B, Bitcoin, Bitcoin 3-B, Bitcoin Pikachu Yo era un noob, solía perder Y me veo hoy con este poder Puedo llegar, puedo creer Soy Pikachu, soy Pikachu Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Un Loki Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Pekatu 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 Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu, soy Pikachu Soy Pikachu, soy Pikachu No se me quer לו ¿Dónde se vio Jon? Que tenemos que grabar ¿Codigo Asimix? ¡Lon disc! ¡Lon! $0 ¡No! ¡Lo puedo hacer! ¡¿Qué dices?! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Y estamos en el remix para el canal Bueno pues que te parece si empezamos ya ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿John? ¿Dónde se ha ido John? ¿Qué tenemos que grabar John? ¿Qué tenemos que grabar? ¿Qué tenemos que grabar? ¿Qué tenemos que grabar John? ¿Por qué hemos venido a la disco? ¡Go! 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 ¡Me lo puedo creer! ¡Tor! ¡Tor! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora que estamos celebrando, ahora que ya llegó el millón, vamos a divertirnos un rato, prepárate para esta canción. En lista una silla y palomitas, di su nombre que él ya está aquí. Rikus, Rikus, es tu gran amigo, nunca conoces a un pollo igual. Rikus, Rikus, jugará contigo, nunca de ti se olvidará. El pollo en la iglesia es con tus manos, él te dará todo su corazón. Los polluelos de cocorro conmigo, cantaremos esta canción. Miles de aventuras vives conmigo, con los compás y con muchos más. Con Rikus Play todo es divertido, venga suscríbete a este canal. En lista una silla y palomitas, di su nombre que él ya está aquí. Rikus, Rikus, es tu gran amigo, ya conoces a un pollo igual. Rikus, Rikus, jugará contigo, nunca de ti se olvidará. El pollo en la iglesia es con tus manos, él te dará todo su corazón. Los polluelos de cocorro conmigo, cantaremos esta canción. Rikus, Rikus, es tu gran amigo, nunca conoces a un pollo igual. Rikus, Rikus, jugará contigo, nunca de ti se olvidará. El pollo en la iglesia es con tus manos, él te dará todo su corazón. Los polluelos de cocorro conmigo, cantaremos esta canción. Rikus, 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 Rikus. Rikus, 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 Rikus. Siento ganas de editar, esto no puede parar, sube vídeos a Youtube He estado grabando, después editando, juguemos un rato al minecraft Mi gana te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Es tu apoyo mi prisión, y tu like mi obsesión, sube vídeos a Youtube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón, sube vídeos a Youtube He estado grabando, después editando, hagamos ya un directo más Mi gana te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero que lo veas y que dejes like, quiero que tan seas como un gran Mike Quédate conmigo, esto es diversión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, oh oh, a toda prisa, guau 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 Una sonrisa, oh oh, a toda prisa, guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa guau 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 Quiero sacarte una sonrisa, llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa Oye, 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 ven, deja de llorar Quiero estar junto a ti, quiero verte feliz Oye, 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 ven conmigo a celebrar Este gran día, un día especial Si estás aburrido, vamos a jugar Si hace sol o si lloviendo está A veces uno tiene que olvidar Y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar Prepara el minecraft Oye, 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 ven y anda a mi canal Una risa seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar Este gran día, que el millón ya está Y si jugamos a la escondidas Pero cuídalo, que nos ven niños Oigan chicos, sálvenme por favor Me pillaron, me locotón Así que vamos a jugar Hoy directo a pra Oye, 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 ven y anda a mi canal Una risa de seguro conseguirás Oye, 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 ven conmigo a celebrar Este gran día, que el millón ya está El millón ya está El millón ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está El millón Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya El millón ya está Oye, oye, oye Ven, deja de llorar Quiero estar junto a ti Quiero verte feliz Oye, oye, oye Ven conmigo a celebrar Este gran día Un día especial Oye, oye, oye Ven y andre a mi canal Una risa de seguro conseguirás Oye, oye, oye Ven conmigo a celebrar Este gran día El millón ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está El millón Ya, ya, ya está Ya, ya, ya está Ya, ya, ya El millón ya está Yo me subí al carro Lleno de ilusión Ya estaba todo preparado Y listo pa' la acción Mi comida favorita Son las lentejas Si quieres las comes Y si no las dejas Dima despierta y entra en llamada Que siempre duermes de madrugada Que no quiero Te tienes que esforzar Dima despierta y entra en llamada Que siempre duermes de madrugada Que no quiero Te tienes que esforzar Chichiririqui 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 El Bill va a pegar Chichiririqui 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 El Bill va a pegar Mi prima La coja Me quiere Me quiere pegar Un pacha Yo voy a hablar, un chiste y una rechazo voy a robar Timba despierta y entra llamada, que si duermes de mal lugar Que no quiero, te tienes que esforzar Timba despierta y entra llamada, que si duermes de mal lugar Que no quiero, te tienes que esforzar Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Si me despierta y entra en llamada, que siempre duermes de madrugada, que no quiero, te tienes que esforzar. Si me despierta y entra en llamada, que siempre duermes de madrugada, que no quiero, te tienes que esforzar. Mi prima, la coja, me quiere, me quiere pegar, un pacha, yo va a hablar, un chiste y una recha o va a robar. Si me despierta y entra en llamada, que siempre duermes de madrugada, que no quiero, te tienes que esforzar. Si me despierta y entra en llamada, que siempre duermes de madrugada, que no quiero, te tienes que esforzar. El timba, un pegar. El timba, un pegar. El timba, un pegar. ¿Qué? Yo soy un compa y nada más. A veces grabo con Mickey Crack Si reírte es lo que tú amas, a Invictor debes llamar Lo acompañan ocho compas, los más bellos del lugar Yo soy un compa y nada más A veces grabo con el timba Cuidadito con ese creeper, dicen que él puede explotar Reúne ya a todos los compas porque aquí se va a liar Explota, explota, me explotó Explota el creeper, explotó yo Explota, explota, me explotó Explota el río, explotó yo Corre, corre, corre ya Si no te escondes te va a pillar Explota, explota, me explotó Explota, esparta, explotó yo Soy un compa y nada más A veces grabo con el timba Explota, explota, me explotó Que viene el creeper, que me voy yo Explota, explota, me explotó Explota, flexo, explotó yo Busca, busca, busca ya La legendaria te va a salvar Explota, explota, me explotó Explota el creeper, explotó yo Yo soy un compa y nada más A veces grabo con el mayo Explota, 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 me explotó Explota el troll y explotó yo Explota, explota, me explotó Explota el mayo, explotó yo Corre, Mike Crack, vete ya Este creeper quiere explotar Explota, explota, me explotó Explota, timba, explotó yo Explota, explota, me explotó Explota, explota, me explotó Que viene el creeper, que me voy yo Explota, explota, explotó Que escapa el creeper, que me voy yo Explota, explota, explotó Que escapa el creeper, que me voy yo Quieto creeper, ¿dónde vas? No es aquí donde explotarás Explota, 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 explotó Explota invicto, explotó yo Yo soy tu mayonesa Yo soy tu mayonesa Mayito mayo 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 Mayonesa Yo soy tu mayonesa Yo soy tu mayonesa Mayito mayo 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 Dulce mayonesa Oleo Mayo 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 Mayonesa Mayo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinba, baby! Esfuérzate ya. Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansao, yo estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir arropao, ya me he forzao, déjame dormir, déjame que Estoy muy cansado y estoy tronchao Dame mi manta, que a mi me gusta dormir arropao No es hora de dormir No es hora de dormir El team va por aquí, el team va por allí Me quieren ocupar, no me dejan dormir He tenido pesadillas y son un horror Y lo pasa peor cuando suena mi despertador ¡Timba despierta! Que ya voy, que ya voy, que ya voy Ya me he formado, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado y estoy tronchao Dame mi manta, que a mi me gusta dormir arropao Ya me he formado, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado y estoy tronchao Dame mi manta, que a mi me gusta dormir arropao No es hora de dormir No es hora de dormir El team va por aquí, el team va por allí Me quieren ocupar, no me dejan dormir He tenido pesadillas y son un horror Y los pasan peor cuando suena mi despertador ¡Va, despierta ya! Que ya voy, que ya voy, que ya voy Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir Déjame que estoy muy cansado Ya estoy tronchao, dame mi manta Que a mí me gusta dormir arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir, arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir, arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy cansado Y estoy tronchao, dame mi manta, que a mí me gusta dormir, arropao Ya me he forzao, déjame dormir, déjame que estoy muy canchao Ya estoy tronchao, dame mi manta, que a mi me gusta dormir arropao Inversión, es lo que aquí cuentas, solo risas, es lo que no encuentras Un perrito, juega una proyecta, y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día Las manos para arriba, así alegras la vida, un mundo más alegre Él quiere que tú vivas, los problemas se olvida, y pa' que esto siga Te invita a jugar, alegrándote el día La diversión comienza en este canal Y si tu quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial A Minecraft lo conoces aquí en Youtube Jugando Minecraft te diviertes tu Suscríbete Y vamos a jugar en el mejor canal Es de Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que te encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Vamos ladremos wow Ahora de seguro vamos a jugar Únete amigo y te olvidarás Ya no habrán Todas tus penas de aquí se irán Es para olvidarte de lo que está mal Este es el mundo que muestra Minecraft Síguelo Con lo que vas a jugar Y en el mejor canal Este es Minecraft Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Diversión es lo que aquí cuenta Solo risas es lo que tú encuentras Un perrito juega una proyecta Y si te unes armaremos fiesta Vamos las manos para arriba A que alegras la vida Un mundo más alegre él Quiere que tú vivas los problemas olvidas Y pa' que eres tordida Te invita a jugar alegrándote el día Vamos ladremos guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Vamos ladremos guau guau Black Ops 2 Así comenzó El trolino hace años que en YouTube nació Con esfuerzo y dedicación Nadal ha sido fácil El yo lo mejor Gran lección Nunca bajó los brazos jamás lo pensó Un objetivo claro en lo que se trazó Y hoy cosecha frutos porque el trabajo El lucho Solo perseverancia es lo que te mostró Es un gran ejemplo que todo nos dio Confía en ti mismo así el triunfó En tu capacidad de nada suerte y lo demostró Sigue para arriba Sé perseverante Nunca bajes los brazos Mira siempre hacia adelante La vida nada es fácil Debes esforzarte Poner de tu parte Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a trolino Vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vivas Vamos por más Recién comienza el camino Va por más Felicidad Queremos dar Entreteniendo Esa vida que lleva Vivas Vamos por más Recién comienza el camino Va por más Felicidad Queremos dar Entreteniendo es la vida que lleva Ahora Trolly es un compa Video divertido con ideas locas Muchos seguidores juegan para todos y a 4 millones Tendencia en los juegos y en los corazones Que quieren divertirse, suscriptores Apoyándonos siempre, son los mejores Están ahí, para ti No olvida nunca esto porque es por ti Para divertirse y pasarlo bien Jugando todos juntos como Tepeter Vamos a seguir creciendo, ya lo podrán ver Jugando con Minecraft, la Royal Miquelino Kimba otro amigo, y junto a los compas es un mundo entretenido Para así jugar, pasarlo bien Distraerse de lo malo que no quieres ver Un mundo paralelo tú puedes tener El Trolly no te lo enseña mucha risa, ven A divertirse sin aburrirse Si te quedas con nosotros ya no podrás irte Menos triste En Minecraft una parodia musical Hora de Miquelino para poder disfrutar Y en la vida avanzar Que aún queda gente buena y Trolly no es uno más Y vas, vamos por más Recién comienza el camino Va por más Felicidad Quiere mostrar Entreteniendo es la vida que lleva Y vas Vamos por más Recién comienza el camino Va por más Felicidad Felicidad Quiere mostrar Entreteniendo es la vida que lleva Ya hace tiempo que cambié Me hice con el poder No tendré otro traspié Te quiero defender Te quiero defender Te aseguré esta dimensión Odiaba a Perlarder Que había cumplido mi misión Y apareció el traspié Y apareció el traspié Con valor No entenderás Que eras como los demás Con valor Eres imparable Me lo pereventaré Voy sin piedra De sobra seguridad Prueba bien destribuido Con valor Me lo pereventaré Me lo pereventaré Pero yo no me rendiré Pero yo no me rendiré Aún no he terminado Ven por mí Lo intentaré Aún que ya valí No dañarás a nadie más Si yo sigo aquí Con valor No entenderás Que eras como los demás Con valor Eres imparable Me lo pereventaré Con valor Pikachu Voy sin piedra De sobra seguridad Usaré mi voluntad Como valor Pikachu Mike Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Strong Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Soy Pikachu Mike Exist Pika Pika deverce Pika Pika Pichu Pika Pichu Pika Pim Pikachu Con valor, Pikachu, no enteras que eras como los demás Con valor, eras imparable, pero yo te arrepentí Con valor, Pikachu, fue tu final El bien siempre vence al mal, yo no sé tu gran plan Con valor, Pikachu, mai, Pikachu, mai, con valor Te debes exportar para después dormir Suscríbete al canal si te quieres reír Recuerda que debemos activar la campanita Si no quieres perderte ningún vídeo Del Timba, del Timba, del Timba, del Timba Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos buenos que tiene aquí el Timba Abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el Timba El Timba, el Timba, este Timba, VK El Timba, el Timba, VK Jugar mal al escóndite y no sabes dónde están Crédame el locotón y los compas te ayudarán Siempre hay que hacer caso a lo que digan los demás Y aunque se pongan pesados el triunfo en el final Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el timba Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el timba El timba, el timba VK 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 Me levanto de la cama con cara del parao Voy a grabar un parao que yo nunca he terminado Si trampas en el camino nunca te echas atrás Y con la ayuda de tus compadres te llegarás Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Millón, millón, ya por el sexto millón Millón, millón, no hay nadie que nos detenga Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el timba Abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el timba El timba, el timba VK 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 Oye, abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos que tiene aquí el timba Abre Youtube, pulgar hacia arriba Disfruta los vídeos nuevos Qué gusto estar de vuelta en casa Aunque echaré de menos trópico Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo Diamantito ¿Qué está pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme Nos vemos mañana Adiós Adiós No te hagas popó No te hagas miedo Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación Diamantito Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más 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 Sonríe más No sufrirás Y morirás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá ¡Llamandito! Guau, 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 guau Oye Trolli vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé De tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolli vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar Guau, guau Salgamos ya A buscar diamante Busca ese palo Lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya ¡Eres estresante! Diamantito 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 Tesoros y riquezas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón De huesos en el comedor De huesos en el comedor Guau, guau Papel no se come No hay grotón Perro soñador sin solución Hey raptor Esto es una prisión Yo quiero surcar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Música Maica maya Luego se paseo Si no me sacas ya Aquí mismo me meo Nos ven niños Vina grito feo No hay quien se esfuerce Con vuestro jaleo Música Diamantito 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 Diamante Salgamos ya A buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón Está palpitante Vámonos ya Es emocionante Surcar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Y encontrar en la mina diamante No te pienso que es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Diamantito Diamantito Ya no se que hacer Para adiestarte Si tirarte un palo Darte un papel de comer Solo tengo un pez No me rechaces Ni dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito ¡Oh! 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 Diamantito Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante minaría Pero yo lo agoté el otro día Ya no se que hacer Para adiestarte Si tirarte un palo Darte un papel de comer Solo tengo un pez No me rechaces Ni dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quería darte un hueso ¿Qué es eso?! Sícado Pero Flex ¿Por qué estás? ¿ setra solo tú te quieres? Which is ¿Por qué no me quieres? Pedro yo te quiero ¡Oh! ¿Es que brilla diamantito! ¡Diamantito! ¡Ay no seas malo! Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero, pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso, te prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso, pues olvida este perrito Quiero darte un hueso, te prefiero el diamantito Solo han pasado tres años, desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños, hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación, grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante, inspirado en su dios, con su canal finalmente triunfó Ey, vente a celebrar, que lo hemos lograo, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao, aportando en tu granito Buscaba diamante con prisas, creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas, que cada día os saqué Partimos de cero, en el Minecraft inicié Y te hago una serie, con el nuevo explote Tante diamantito, y en dos compas entré Ahora somos de energía en Youtube Ey, vente a celebrar, que lo hemos lograo, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao, aportando en tu granito Por ahora Por ahora Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo. Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición, sin duda mi pasión es más fuerte. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar, pues tú has participado aportando tu granito. Ey, vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito, ey, gracias por ayudar, pues tú has participado aportando tu granito. Diamantito 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 Tengo la ilusión de ser quien te haga feliz Cuando todo comenzaba, tú creíste en mí Aprendimos a ignorar lo que digan los demás Profesor, crecer no se trata de dejar de soñar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na El camino largo es y difícil también Pero estando con amigos divertido podría ser Minando por el suelo, volando por los aires Buscando entre mis mundos el botón de diamante Nuevas personas conocer el mundo entero recorrer Tú y yo estando frente al mar con los compas Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que el fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Emoción Y la emoción No puedes, no sirves, no vales para esto Déjalo, abandona Eso es el после de la emoción No sigas y vayas por ese camín Eso no es para ese camín Eso no es para ese camín No es para ese camino No puedes, no es para el otro Hoy es tu día especial El lugar es tuyo y la fiesta también Hoy vamos a disfrutar Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Vamos, dame la mano, ven aquí conmigo Quiero que celebremos que al fin se han cumplido Todos aquellos sueños que empecé contigo Na, 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 na Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Hey, 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 hey nueva canción mi canal te llama el perro te jama juguemos tú me miras yo te animo suscríbete yo quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 es tu apoyo mi prisión youtube like mi obsesión sube vídeos a youtube mi trabajo es mi pasión mil gracias por el millón sube vídeos a youtube creemos un mundo y en sólo un segundo tú también te divertirás mi canal te llama el perro te jama juguemos tú me miras yo te animo suscríbete yo quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 una sonrisa ey ey y ñ leey a toda prisa ay ey ey a toda prisa guau 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 quieiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quie grro llegar a toda prisa Quiero llegar a toda prisa Quiero llegar a toda prisa Quiero llegar a toda prisa Quiero... Sacarte una sonrisa Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Guau, guau, guau No te entiendo, no te queda nada Sigues creyendo que el sol saldrá mañana Duda un segundo de tu confianza Pues en mi mundo ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar jamás Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Yo te conozco Temes al oscuro Es que estoy loco Pero soy tu futuro Se fue tu amigo Y ahora estás perdido Seguir luchando Seguir luchando No tiene sentido Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Mike, tus sueños te dañarán Son tus sueños y no escaparás Tus empeños te perderán Despierta ya de ese sueño Sueño Este no es tu final conmigo Sonreras más 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 Deja ya de soñar Y asume la realidad en paz Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Deja ya de soñar Pues tú no vas a ganar Pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás No te engañes más Tu gente te dejo atrás Atrás, 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 atrás Ven conmigo y por fin Sonríe más Sonríe más Te invita a jugar Alegrándote La diversión comienza en este canal Y si tú quieres vamos a jugar Ven y únete La pasaremos muy genial